Sí, con todo el corazón, porque eres el amor de mi vida, lo mejor que me ha regalado Dios en esta vida. Ay, ¿sabes qué? Es más, yo voy para allá. ¿Ya? Ok. ¿A dónde te vas? ¿A dónde me voy? Este, voy a ver unos repuestos que están de oferta. Permiso, permiso, permiso. Oye, Gordo, ¿y no vas a desayunar? No, 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 no tengo hambre, no tengo hambre. Pero, oye, Gordo, te iba a hacer el calestado. Repuestos, yo seré tonta. ¿A quién le va a buscar respuestos? ¡Es a mí! Combo será primero. La rumba empezó en el cerro. Vamos al Guasmo a rematar. ¡Mire, va! Oiga, mi rerea. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muestre, muestre, muestre! ¡Eleítense! ¡Elele! ¿Qué es? Pues, caráspitas. Yo a esa rosadita me la suervo de una sola. ¿Y qué pasa? Que de pronto yo voy bajando las escaleras y tú no eres así, secreteándose con la amante. Porque la amante me está traicionando. ¿Está aquí al lado? ¡Escuchemos! ¡Se está riendo! ¡Escuchemos! ¡Escuchemos! ¡Púrate, púrate, púrate! ¡Va, vuelta! Yo a estas cibras le pongo una crema de chantilly, carajo. Le pongo una cerecita y me la trago de una sola. ¿Qué crema de chantilly? Yo la coge como pata gorda de cangreje. Le pongo todita. ¡Qué suecos! Yo, 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 yo me como a las dos. Yo me como a las dos. ¡Claro! Esto sí tiene estómago, pues, para eso. A mí me va a decir. ¿Estás escuchando? No, no escucho muy bien. ¡Pégate más, pégate más, entonces! ¡Pégate más, entonces! Vea, ¿sabe qué, jefecito? Hagamos una cosa más chévere, ¿no? ¿Qué? Mejor llamemos por teléfono y pidamos una cita para verlas personalmente, porque eso por teléfono es por foto, es pura foto, ¿sí o no? Sí, monche. Sí, monche. De leche. Sí, 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 sí. Es más, yo pago. ¡Eh! Yo quiero estas rosaditas que vienen con las cinco de una sola, no se hacían de diga que sí. Y tú sí, eres un deshelerado. Yo, yo a esta, a esta, le saco lo de afuera y con lo de adentro, jefe. Y yo, con esta de aquí, me arreglo los riñones. ¡Vamos, vamos! ¡Muébase, muebase, hermano! Confirmado. Confirmado. Cacho fresco soy. ¡La mamá de la cachuda! ¿Te diste cuenta, Selva? Sí, sí, lo escuché bien cerquita. ¡Qué bestia, qué desgrasa! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo más a lo de las que pensé! ¡Ay, estrellita corazón! ¡Es que te ponen los cachos! ¡Uy! 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 ¡Uy, tú has tenido pio! ¡Ya, ya, ya, basta! ¿Te das cuenta? ¡Claro! Ya se largó con el par de alcahuetes esos. Pero ahorita me los localizas. ¡Llámalos por la radio! ¡Llámalos por la radio! ¡Muévete! ¡Llámalos por la radio! ¡Y! ¡Llámalos por la radio! ¡Llámalos por la radio! Erre, Erre, necesito información sobre las coordinadas de la unidad, tiene veinti... veinticinco, veinticinco, veintinueve. Oiga, don Tony, ¿dónde mismo está? Selva, en este momento no la puedo atender, no moleste. Si quiere que esto funcione, atiéndeme a mí primero. Eh, sí, ya la atiendo y nadie nos va a molestar. Que te apures, maneja rápido pues, oye, ¿ves? Eh, sí, pues no te pagamos, pues, pedazo de muérgano, muévete. Acuérdate que te alquilé por hora, pues, ¿no? Ajá, muévete, pues. Uy, ¿sí? Frenazo, oye, ¿qué es lo que te ha querido tú, ves? Que llevas vacas, que llevas chivos, que, pues, me ven por aquí, por el retrovisor. Eh, sí, sí, sí. ¡Y ya se largan del carro! Por eso digo, que nos vamos. Muévate, muévate. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Por lo menos ya le conozco la voz a esa mujerzuela. ¡Esoñita, ya sé quién es el amante! ¿Quién? ¿Quién? La esposa del zapaterno, es que es mujerzuela. ¡Ahí está! ¡No, por Dios, no! ¡Selva, Selva! ¿Qué voy a hacer contigo? No sé, persigámonos ahí, le pegas cuando la veas. ¿Te das cuenta? ¡Eres una ve... ¡Eso! ¡Eso, niña! ¡Has pensado por primera vez! ¡Perseguirlo! Cosa que así sabré quién es la mujer con la que anda Toni. ¡Eres lo máximo, Selva! Yo pensaba que era el tinte que te había acumulado el cerebro. ¡Pero no! ¡Eres una estrella! Muchas gracias, señorita. He quedado muy satisfecho con su trabajo. Usted es toda una profesional, ¿ah? Me gusta lo que usted hace, ¿ah? Gracias, don Toni. Mire, vamos a organizar toda la perfección para la fiesta de su mujer. Llevará lo feliz que va a quedar. No, oiga, pero ¿sabe qué? Falta algo como para que mi estrella brille. Porque ella tiene que brillar en su fiesta. ¿No será que está buscando algo como esto? Vamos a hacer los pasos para poder manejar. Primero hay que poner el seguro por los hilos de chorro. Segundo, cinturón de seguridad. Tercero, arreglar los espejos. ¡Qué linda eres, Selva! ¡Mosa! Podemos continuar. Ya está. Ahora sí nos vamos. Selva, ¿no se te olvida algo? ¿Qué? Si no se mueve. ¿Por qué? ¿Dónde se pone la ficha? ¿Qué ficha, niña? ¡Con la llave! ¿Tienes algo? ¡Ay, no, no, no! ¿Sabes? Ven acá. Ponte acá. Yo voy a manejar. Eso. Vamos. Cuidado. Me vas a dar un patazo. Cuidado. ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! Espérate. No te salvas. Ya, ya. Ya. Lista. ¿Ahora sí? ¿Qué hacemos? Seguro contra los chorros. Vamos a ponernos el cinturón de seguridad. Lista. Y ahí, el espejo. Y ya estamos. Ya, vamos. Nos podemos ir. ¡Ay! Por favor. Bueno. Si no, la gente queda corta. ¿Nos fuimos? Sí. Pon el cambio. ¿A quién le pongo cambio? Pon la quinta. ¿La quinta? Sí, la quinta. Espérate. Espérate. ¡No! Espérate. 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 Selva, Selva. ¿Qué pasa? Estamos metidos. Oye, ¿y tú qué haces con esa palanca en las manos? No sé. Dios mío, tengo un karma. La palanca siempre se me pega en las manos. ¡Ya! Sí, así veo, así veo. Siempre. Selva, Selva. Niñita, ahorita sí estamos pegadas. Pegadas con tremendo pito. Porque esto es tú y yo juntas. Acuérdate, amigas. No, 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 ahora don Tony me hagas sin trabajo. ¿Qué tal que hacemos? Es tu culpa. Yo te dije, ándate de rato, te vas adelante. Y para que nos golpeamos ahí, nos chocamos. Pero, ¿sabes qué? Lo que yo no me explico es porque yo tengo que pasar por todas estas cosas. Y porque Tony me cambió por otra mujer que para variar nunca la vimos. Sí, es verdad, pila esa man. Qué bestia, mi respeto. ¿Por qué? Porque nunca se dejó ver, nunca la vimos. Qué bestia, para mí que era mujer invisible. ¿Sabes qué, Selva? Yo estoy muy dolida. Porque yo jamás... ¿Me puedes dejar hablar? Te digo que yo estoy muy lodida. ¿Por qué? ¿Por qué, Tony? ¿Por qué me hace esto? Ay, qué pena. ¿Quieres que yo te cuente? No, no quiero nada. Bueno, ya está bien cuida. Ok. ¿Quieres que yo te cuente la historia? Sí, cuéntame. De cuando yo lo conocí. Oh, Dios. ¿Cómo nos enamoramos? Ay, duerme. Mira, yo fui al concierto de menudo. Cuando era chiquita. Menudo, ¿qué es eso? Yo no nacía todavía. Y de pronto, mi mamá me dijo, algún día te vas a casar con un hombre de bien. Chuta se equivocó. Sí, yo lo sé. Voy a súper aniñado el video que salió en el show de Bernard. Si lo viste. ¡Listo! No, no, no. No, no, no. Manero, nos vamos a las Olimpiadas. No, no. Pero, ¿cómo estás viendo? En la 45 nos vamos. ¡Fuesa! Químico. 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 ¡Wow! ¡Esa luz digo éxito, no! ¡Tiene el estar que hiciste aquí porque... ...decirte algo desde mi corazón! La plaza. Sí. ¡Mesero, camarero! ¿Qué está servido, señor caballero? ¡Muchas gracias! Es algo muy importante. Cómete mi bolón. ¿Que me comas tu bolón? Sí. Sí, sí. Tú sabes que yo soy ultra que niñada. Sí, yo sé. Ya, pero... Cómete, cómetelo rápido. Bueno, está bien, solo por ti me lo voy a comer. Vamos, vamos, vamos. Yo te cuento una canción hasta mientras, ya. Porque ya no estás aquí. Me voy. Me voy. No estoy aquí. No estoy aquí. No estoy aquí. No estoy aquí. ¡Mestor! ¿Qué te pasa? ¡Qué duro! Espera. Yo se... CPR, ¿ok? ¡Venga! 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 ¡Uno, dos, tres! Oh, me descubriste Qué vergüenza O sea O sea, Tony Disculpe, pero ¿qué significa esto? Mira, Little Star ¿Te casarías conmigo? Pero, o sea Ni siquiera nos hemos amarrado Y tú de una, de una, me pides así El matrimonio No, ya, todos somos open mind Ahora, tienes que ver en el futuro Eso ya no importa Tú me quieres, yo te quiero I love you, you love me Bueno, está bien ¡Acepto! Mi amor Muy triste, ¿no? ¿Tú crees que las cosas Debían haber pasado así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hieres tú también? Pero tú me vas a ayudar A salir de esto, ¿verdad? Porque siempre estuve Que no lo quise ver Porque yo por ti No lo quise ver Pasa, pasa, pasa Pasa acá, pasa acá Deja eso Que no me estás escuchando Selvita Yo no puedo perder a mi gordo Mi gordo es mío Solo de mí Sí, sí Tienes razón Nadie más lo quiere Yo no sé Si pedirte ayuda O pedirte que te largues Igual me voy a ir Porque me va a botar Don Tony Para la cumpleañera Mi estrellita ¿Qué les pasa? ¿Qué es? ¿Vine usted a sacar en cara aquí? Yo le regalé un igualito Y no digo nada A mi guachito le regalé yo Pues qué Ay, tú sí que eres bien Al avancioso Marcelo Eso es uno de plástico Y encima lo compraste en la PPG Este es original ¿Me entendieron? Por cierto ¿Y la torta? En camino Y DJ Rafa listo Para el guarachazo, ¿no? Eso Yo estoy listo para el guarachazo Con mi guambrota La organizadora Yo ya creo que le regalé un poco Un momentito Un momentito, joven Como usted dice Un momentito El teléfono lo tengo yo Y ella sale conmigo más claro ¿Y tú qué dijiste? Y aceptó Dicen nada Nomás a simple vista Que tienes cruz Bueno, señora ¿Cómo? Ay, ay, ay Ay, ay, decí a mi abuelo ¿Qué pasa? Apacé la cosa Sí que tenés motivación ¿Vos me estás en moto? Ando que te pate la cara ¿Cómo que? Vamos resolviendo las cosas Venga, venga 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ya, caramba! Venga 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 Quédate ahí Tú quédate ahí Ahora sí Y mi papá ¿Son amigos? Sí Amigos simplemente Amigos y nada más En este momento Se largan a mi casa Y miran que Estrellita No sospeché nada De la fiesta sorpresa Que voy a hacerle ¿Me entendieron? Sí ¿Me entendieron? Sí ¡Cala! ¡Fuera, fuera, fuera! Pero ¿quién sabe en realidad? Lo que sucede en peligro Tiene los ojos negros Desde que tú naciste Empieza a rayarme Empieza a rayarme Tranquilízate ¡Madre! ¡Doña Estrellita! ¡Baje! ¿Qué ha de hacer? Oye A don Tony sí que le están saliendo las cosas Re bien, hermano Y sabes que es lo peor Zapísimo, ¿no? Sí Agarró la más rica Y más tarde se va a comer esa nota Le va a hacer es la fiesta Ojalá deje tantito el gordo ¿Qué ha de hacer? Se va a chupar los deditos así ¿Qué ha de hacer? Cirilo, ¿sabes qué es lo más chistoso? Que la sucia de Estrellita Ni cuenta se da Ni se imagina la sorpresa Aguanta, es todo para abajo ¡Ajá! Ya lo escuché Un par de alcahuetes ¡Pero ahora mismo! ¡Para tener su merecido! ¡Mátame! ¡Aquí estoy! ¡Mátame! ¡Párate! ¡Mátame! 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 ¿Qué pasó? ¿Sospechó? ¡Mátame! ¡Un poquito! ¡Ahí viene! ¡Ayer! ¡Escóndanse! ¡Escóndanse! ¡Tú! ¡Apága la luz, Alvarito! ¿Dónde estás, Don Ibola? ¿Dónde estás? ¡Claro! ¡Aquí has de estar escondido con tus alcahuetes! ¡Ahorita los voy a matar! ¡Así que salgan! ¡Ahhh! 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 ¡Prende la luz! ¡Feliz cumpleaños! ¡Llegale alguito! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No tengas piedad! ¡No! 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 ¿Aplausos! ¡No! 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 Yo pensando que tú no estabas poniendo los cuernos. ¿Yo qué te voy a ganar poniendo los cuernos? ¿Sabes qué? Te tengo una sorpresa. ¡Ciérralo solo! ¡Señorita! Ya, ahora sí. Ábreme. ¿Qué? Ella es la chica que organizó todas las fiestas. ¡Ah! ¡Ah! O sea que tú, tú comprende todas estas cosas. ¡Qué lindo! Muchas gracias, está todo lindo. Sí, pero tengo más sorpresas para ti. ¡Ay, de verdad! ¡Ciérralo solo! Sí. Mira, esto lo escribí con mi corazón. Pero parece escrito con plumas. ¡Ah! Dice, para mi vida con todo el amor eres lo mejor que Dios me ha dado. ¡Viva, bello! Pero ahí no terminan las sorpresas. Tengo una mejor todavía. De verdad, y cierra los ojos también. Ahora sí. ¡Ábrelo! ¡Un gordo! ¡Un collar de brillantes! Sí, mi amor. ¡Pónmelo, pónmelo, pónmelo! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Buenas noches, señorita! ¡Venga, la onda de decirle a este Cirilo que usted me escogió a mí como el gentleman para esta noche! ¡Ve, ve, ve! ¡Un ratito! ¡Hombre biónico de Conocoto! ¿Qué te acrío tú? Ya va a salir conmigo y punto. ¿Cómo dijiste, Cirilo? ¡No te vas a salir conmigo! ¡No, no se me toquen, ¿verdad? ¡Ay, que te pasa! Bueno, ahora sí,' venga, 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 venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Oye! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Pan idiota! ¡Pinqui cerebro! ¡A presque! ¡Pan! ¡Pan! ¿Cómo está, bebé? Acá está, bebé. Ay, ¿cómo está, bebé? Acá está, bebé. ¡Listos! Ay, parecen tontitos. Estrellita, ¿por qué no aprovechas este momento? Y le cuentas a Don Tony que chocamos el carro. ¡Y le va a tocar pagar 100 mil dólares! Y que no tiene soar. ¿Carro? Car, carro, me suena, me suena, carro. Claro, si nos dimos durísimos, no sonábamos. Por eso me salió hasta un chibolo por acá. No me digas que chocaste ese carro, Estrellita. ¡Yo! No te me hagas la loca. Así visita con los muebles, tú y tu papá. El volquetero. Ay, no, no me parece que se peleen otra vez. Si son tal para cual. Ay, el amor que se dan, me gusta, me gusta. Hacen linda pareja. Sí. Chicos, ¿ustedes qué opinan de la situación? Son inseparables. Aunque el uno es más gordito, pero ahí se dan. Es que el uno tiene 300 y el otro 400. No crees que no me iba a dar cuenta, ¿no? Es que adivinaste. Estamos en cebolla. No, pero muérgamos.